Sí, me podía. El acento general o norma general se estudia por qué, ¿no? Porque la mayoría de palabras que usamos se encuentran aquí, en esta normativa. Entonces, caso general, norma general o tinde general. Ojo, la mayoría de palabras que vamos a tindar se encuentran en esta normativa. Y los casos particulares, especiales, es la tinde especial. A ver, hablamos de casos generales de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. Recordemos, cuando una palabra se llama aguda, mira, cuando el acento recae en la última sílaba. Si el acento recae en la última sílaba, la palabra se llama aguda, ¿sí? Algunos llaman también oxitona. ¿Y cuándo se tilda? Mira, se tilda si termina en consonante N o S y las vocales. Sí, voy a tildar las agudas si terminan en consonantes N y S o vocal. Por ejemplo, a-tun, el acento recae en la última sílaba. ¿Y por qué tildo? Porque termina en N. Perú, el acento recae en la última sílaba. ¿Y por qué tilde? Porque termina en vocal. Can-pe-on, el acento recae en la última sílaba. ¿Pero por qué tilde? Porque termina en N. Si pres, el acento recae en la última sílaba, es aguda. ¿Por qué tildado? Porque termina en S. Si termina en N, S o vocal, se va a tildar. Y si no termina en estas letras, no tilda simplemente. Entonces, existen agudas con tilde y agudas sin tilde. Agudas sin tilde porque tienen acento prosódico. Este es el caso genérico, pero hay una excepción, mira. Por ejemplo, bueno, aquí ya no lo pude apuntar. Por ejemplo, la palabra robots. ¿Sí? Robot en singular, robots en plural. Pregunta, ¿la palabra robots será aguda? ¿O será grave? Robots. Aguda, ¿no? Termina en T y S. S, mira, como si pres. ¿Debería tildar? No. Por eso ya, excepción. Ojo, robots es aguda, correcto. Termina en dos consonantes, T y S, mira. Pero no se tilda porque termina justamente en dos consonantes, en grupo consonántico. En cambio, si pres está terminando solamente en S, mira. O solo en S. Por eso tildas. Pero si termina en dos consonantes, como T y S, no. Lo mismo pasa con zig, zag, zig, zag, zig, zig, zag, zig, 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 zag, también es aguda. Pero no se tilda porque termina en dos consonantes, G y S. Así que para que se tinde, solo termina en N, en S o vocal. En dos consonantes no puede ser. Lo mismo pasa con tic-tacs. Aguda no se tilda porque termina en C y S, en dos consonantes. Ya está. Existen excepciones de algunas palabras agudas que se tindan, aunque no termina en N, S o vocal. Sucede por la ruptura. Ya, ¿a qué llaman ruptura? Al yato. ¿Recuerdas el tema anterior del profesor Manuel? Yato. Pero ¿qué yato en especial? El acentual, mira. Raúl. Baúl. Maíz. Realmente no son diptongos. Si no hay ruptura del diptongo, eso es yato. Cuando un diptongo o una supuesta o disque unión se rompe, eso es yato. Pero ¿qué yato o a qué yato me refiero? Al yato acentual. ¿Dónde tengo vocal abierta? Ah, mira, por ejemplo, vocal cerrada o viceversa. Vocal cerrada, vocal abierta, pero domina más la vocal cerrada. Suena más la cerrada. Es decir, la I o la U. Por ejemplo, yo digo Raúl. Suena más la U. Más no Raúl. Y que suene más la A. Porque si suena más la A sería un diptongo. Pero no, yo digo Raúl. Ese supuesto diptongo se ha roto. Ruptura. Yato. Y recuerda que ese yato es especial. Se tilda sí o sí. No importa las normas. Es un caso de palabra rebelde. Por ejemplo, si yo analizo, a ver, el acento está Raúl. En la última sílaba. Por lo tanto, es aguda. Pero la norma dice, aguda que termina en N, S o vocal, debe tildarse. Y si no, no se tilda. Termina en L. Se tildó. La norma dice, no te tildes y sea tildado. Porque si no se tilda, sería un tiptongo. Raúl. Y eso no existe. Para que exista dicha palabra, tengo que tildar. Ojo, el yato ocasiona esa tinde. Y como esta tinde escape la normativa general, pasa a ser norma particular. Es uno de los casos de la tildación particular. Y es más, si recordarás, tiene su nombre. Se llama tilde robúrica o disolvente. Pero ojo, solo con los yatos acentuales. Con el yato simple, no. Con el simple, si se tildó, es por regla general. Porque sí cumple la regla general. ¿Sí? Excepto este yato. A eso se refiere la excepción. Hay agudas que presentan un aparente diptongo. Pero en el fondo no lo es. Es un yato. ¿Qué yato es? El acentual. Y pese a la normativa, vas a tildar. ¿Sí? Porque domina ese yato. Segundo grupo, graves o yanas. Conocidas también como paroxítonas. El acento ahora recae en la penúltima sílaba. ¿Y cuándo tildo? Se tildan si no terminan en NSO vocal. Es lo contrario a la aguda. La aguda sí tildas siempre y cuando termine en NSO vocal. La grave es lo opuesto. ¿Sí? No debe terminar en NSO vocal. Por ejemplo, lápiz, grave. ¿Sí? Grave termina en Z, mira. No es NSO vocal, tilde. Árbol y trébol, mira. No es NSO vocal, tilde. Está cumpliendo la normativa. Pero ahora te pido que observes este grupo de palabras, mira. Primero, yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Es grave, mira. Mi pregunta es, esta letra que está al final, ¿cómo se llama? ¿Y o Y? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Existe en el español actual la Y? Ojo, ya no existe la Y. Esta letra es Y. Solo que la Y es especial. Puede sonar como I o puede sonar como Y. Pero como letra es Y. Por eso que uno no dice, ah, son seis vocales. Es A, E, I, O, U, Y. Eso es falso. Son cinco vocales. Por lo tanto, esta letra es Y, mira. No es Y. Hoy ya no se usa ese término. ¿Sí? Es una Y especial, sí. Que en este caso admite el sonido de la Y. Pero en escritura es Y. Por lo tanto, quiero que vea la norma. Grave, que termine en consonante Y. Consonante que no es N ni S. Sí puedo tildar, mira. Tiene lógica. Yo, que, pone, en el mismo caso, ah. Bo, le, son graves que tildo. Y no es porque sea una Y, no. Es la Y. Y sí está dentro de la norma. Pero mira, cómics y bíceps. Son graves. Cómics. Bíceps. Y mira, es opuesto a lo que decía la Guda. La Guda dice, si termina en dos consonantes, incluyendo la S que está al final, no tildas. Robots. Tic-tacs. Tic-tacs. La grave sí, mira. Grave. Que termine en S no se tilda. Pero el problema que aquí existe es que no solo termine en S, sino en otra consonante más. Mira la C. Entonces, por terminar en un grupo consonántico, en dos consonantes, sí puede decir la F. Al igual que bíceps, tríceps, cuadríceps, forceps, están en el mismo grupo. ¿Sí? Ya son palabritas especiales. Que están un poquito alejándose de la norma genérica. Esdrújulas, llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Última aguda. Penúltima grave. Antepenúltima. Esdrújula. Y toda esdrújula se tilda. Es más fácil. Más fácil de recordar. Toda esdrújula. Pues de mí a los ojitos de este señor. Toda esdrújula se tilda. La palabra es drújula. Drújula. Rápido. ¿Sí? Sobre drújulas. También. Llevan el acento en la tras antepenúltima sílaba. Y al igual que las drújulas, todas se tildan. Siempre se tildan. Llévaselas. Mira. Lle. Última. Penúltima. Ante. Tras. Antepenúltima sílaba. Cometelos. Co. Mira. ¿Sí? Última. Penúltima. Ante. Tras. O anterior a la antepenúltima sílaba. Regalasela. Y si te das cuenta, son palabras extensas. Largas. No grandes. ¿Sí? Tienen varias sílabas. Y son las que menos abundan en el español o castellano. Uno, que son palabras compuestas. Aquí tengo fusión de varias palabras. Llevar es un verbo. Se es un pronombre. Y las es otro pronombre. Si yo sumo, tengo tres palabras, mira, compuestas. Come es un verbo. Te es un pronombre. Los es otro pronombre. En total tengo tres palabras compuestas. Las sobredrújulas, conocidas también como preproparoxítonas, son palabras compuestas. ¿Sí? Ya está. Y las esbrújulas, depende. Existen compuestas y simples. Las esbrújulas también se llaman palabras preproparoxítonas. Aquí está un código resumen que voy a ver si lo uno al archivo de Word para que lo tengas y puedes repasar, estudiar o copiar en el cuaderno, no sé. ¿Sí? Es un resumen que usamos en colegio con la selección A. Voy a dar resumen para que recuerde la norma general. Este es otro código resumen que, repito, se lo voy a pasar en Word para que lo puedan imprimir o copiar, anotar. Ah, ya habíamos un poquito revisado los yatos acentuales. ¿Sí? Como en el caso de Raúl, Maís, ya. Por aquí está, mira, para que recuerdes. Es vocal abierta, vocal cerrada o viceversa, cerrada y abierta, pero la cerrada tiene tilde, mira. Y esta tildación es especial, no es general. Ojo, rompe con la norma general. Se llama tilde robúrica o disolvente. El resto de secuencias como son diptongos, el yato simple y el triptongo, sí cumplen la norma general. Si yo tengo palabras con diptongos, no importa el tipo, el yato simple, el triptongo, sí se sujeta a la norma de agudas, graves, hidrúculas y sobredrúculas. A excepción de este yato que es rebelde, el yato acentual. Entonces, por aquí, para que consideres que el silabeo tiene mucho que ver con la tildación. También el tema anterior, que es secuencias vocales. Entonces, es que se enseña antes secuencia o concurrencia vocálica, para que sea más fácil la tildación. Casos especiales, mira, a ver si le ganamos el tiempo. La tilde diacrítica y otros casos particulares. Ya vimos uno, la del yato acentual, sí, por ahí la tilde robúrica. Recuerda, palabra con ese yato siempre tildará sobre la vocal cerrada. No importa, ojo, si es aguda, grave, no. Se tilda, manda la vocal cerrada, la i o la u, porque si no tindas, dicha palabra no existe. Y dos sería un diptong. Tilde diacrítica. Se llama tilde diacrítica o acento diacrítico, sí, al conjunto de normas especiales, porque evitan ambigüedades. Mira, y voy a ver un primer grupo, que son los monosílabos. Palabras con una sílaba, ¿sí? Te comenté al principio de la clase o del tema que los monosílabos eran especiales, que no los estaba considerando en el caso general, que los íbamos a ver después. Aquí están los monosílabos, por ejemplo, ¿sí? Es un caso de tilde diacrítica. No los vi como agudas, porque recuerda, para que una palabra sea aguda, mínimo debe tener dos sílabas. El monosílabo tiene una sílaba, así que no encaja en ese grupo. Los monosílabos no son ni agudas, menos graves, edrújulas y sobreedrújulas. Los voy a separar y los voy a estudiar con esta tildación. Ahora, existen muchos monosílabos en el español. Pan, pie, tren, flor, de, yo, tú, mi, etc. ¿Sí? Muchos monosílabos. ¿Todos son especiales? No. Solo me voy a recordar de ocho casos. Ocho son especiales. ¿Sí? Ahora, ¿por qué son especiales? Porque son polifuncionales. ¿Qué es eso? Cumplen de dos a más funciones. Presentan de dos a más significados. Por eso, algunos también llaman palabras homónimas. Si tú has revisado los libros, dice la tilde y la crítica se aplica a palabras homónimas. Sí. La homonimia se ve en semántica. ¿Sí? Palabras aparentemente iguales en escritura y en fonética. Aparentemente iguales. Pero en el fondo no lo son. Para no confundir por las apariencias, ¿cómo debo diferenciar a estas palabras? Con la tilde. Por eso algunos llaman también tilde diferencial. ¿Sí? Solo son ocho monosílabos que debo de recordar. El resto me olvido. El resto son monofuncionales. Cumplen una función. No causan ambigüedad, dudas. ¿Sí? Y pues en este caso los voy a ir descartando. ¿Sí? Solamente de ocho debo de recordar. A ver, estos ocho monosílabos que recuerdo, hay una memotecnia. El, tu, mi, si, te, se, de, más. ¿Sí? Hay una memotecnia. El, tu, mi, si, te, se, de, más. Por eso dice aquí, la lista de voces o casos con tilde y acrítica es cerrada. Son ocho monosílabos. Por ahí están los enfáticos que pueden ser monosílabos y polisílabos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Aún son pocos los casos de la tilde y acrítica. Más no hay. Antiguamente se contaba con nueve monosílabos. El noveno era la O. La O hoy ya no se tiba. Ya tiene diez años ese cambio. Desde el 2010 la RAE planteó ese cambio. La O para nada se tiba. También pertenecía al acento diacrítico la palabra solo. Antiguamente cuando yo era alumna o también pues quizás este, Miriam éramos alumnos en el app, nos enseñaron la O solo. ¿Sí? Pero hoy solo ya no es parte de esta tindación. Y los demostrativos. Este, ese, aquel, tampoco. Entonces hoy es más fácil. ¿Sí? Hoy hay menos casos. Solo debo recordar los ocho monosílabos, los enfáticos, palabras que preguntan o exclaman, qué, quién, dónde, cómo, cuánto, por qué, para qué, ¿sí? Y el caso de A1. Nada más. Ya me olvido de la O, que no existe la tindación como diacrítica, del caso de solo y los demostrativos. Ahora repite, es más sencillo. Hay menos normas. Y es mejor, pues, menos que recordar. Hasta hace 10 años todavía se manejaban esos casos. Hoy ya no. Esto se lo voy a mandar porque es más teoría para que en casa lo puedan revisar para que lo va a ganar el tiempo. Sí, aquí hay más teoría de la RAE, un poquito, para que refuerce. Vamos a ir a los casos de frente. Ya, a ver, vamos a los casos, a los ocho casos de monosílabos. Sí, porque, como te digo, ese material lo usé con colegio en dos clases, en tres horas. A ver, es un material que lo usamos en dos sesiones. Aquí está lo que te comento. Mira, solo son ocho monosílabos que se deben tildar. El, tú, mi, sí, te, se, de, más. El resto de monosílabos, no. ¿Sí? ¿Por qué solo son ocho? Porque estos son los ambígubos. Los monosílabos cumplen de dos a más funciones. El resto de monosílabos no son ambígubos. Son monofuncionales. Y si tienen una función, no hay amigüedad. No hay duda. Entonces, ¿para qué voy a tildar? En cambio, estos sí, cumplen de dos a más funciones. Son especiales por eso. Por ejemplo, en esta lista, no ves, a ti. Si usted, bueno, oye que todo es virtual, que todo es online, ¿no? Que todo es Facebook, Whatsapp. Hay gente que publica y tilda la palabra ti. Ti no se tilda. Es un pronombre. Una única función. ¿Con quién podría confundir? Con ninguna otra palabra. En cambio, él sí, mira. Él puede ser un pronombre o un artículo. Entonces, para no confundirlo, el pronombre tilde. El artículo no tildes. Por eso existe la tilda diacrítica. Para evitar esas ambigüedades. En esta lista tampoco ves a Dios, pie, fe. Los verbos en pasado, vi, fui, di, dio, fue, no están, mira. Porque son palabras que cumplen una única función. No hay ambigüedad, no se tildan. Así de fácil. A estos ocho nada más debo de recordar. Aquí está el resto de monosílabos no tilden, ni guión, mira. Hay gente que tilda guión, guión no se tilda, ¿sí? Ya está. Recordemos, mira. El primer caso, él. Aquí está un poquito en desorden. Él, mira. Él se tilda si es un pronombre personal. Si se refiere a una persona. Por ejemplo, en lugar de decir, Carlos leyó cien años de soledad, diré, él leyó cien años de soledad. Él ha reemplazado al sustantivo Carlos, pronombre tilden. Pero si digo, el gato, el perro, el auto, el libro, el cuaderno, no. En este caso, estamos hablando de artículos. Él como artículo. Está presentando sustantivos, no se tilda. Es más, si en prueba de admisión, simulacro o examen te olvidaste, simplemente lees y te das cuenta de quien se tilda, suena más. Y el que no se tilda, suena menos. Por ejemplo, mire, él siempre elige el camino más corto. De los dos, él, el que suena más es el primero, tinde, es un pronombre. Reemplaza a Carlos, Juan, Daniel, etc. El segundo, él no. Está modificando al sustantivo camino, presentando, determinando, determinante artículo. No se tilda. Suena menos. Lo último que podrías aplicar en tildación, porque San Marco no pregunta por tipos de tildación, sino pregunta de modo genérico. Lee. No te pide leer, dale énfasis correcto y te darás cuenta quién se tilda y quién no se tilda. ¿Sí? Tú, segundo caso. También se tilda si es un pronombre personal. Reemplaza a una segunda persona del diálogo. Yo, primera persona. Mira, yo te estoy dictando la clase. Yo, primera persona. Y tú, el oyente, segunda persona. Ese tú está reemplazando a cada uno de ustedes. Si yo me fijo en la lista, por tiempo no lo voy a hacer, ¿no? Pero ese tú podría reemplazar, por ejemplo, a la tutora. A William, etc. Por ahí había una niña Solís. Solís, etc. Sí, entonces tú, ojo, reemplaza a la persona, tinde. Pero si tú me da idea de posesión, pertenencia, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu celular, tu laptop, tu Facebook, etc. Ese tú, que me da idea de tuyo, te pertenece, no se tilda. Es un adjetivo, aunque hoy más usamos el nombre determinante. Determinante posesivo. Y acompaña, modifica el sustantivo. Veamos, ¿te ves? Mira, tú tienes muy claro cómo planear tu futuro. Este tú está reemplazando a una persona. Pronombre tinde. Pero si digo, tu futuro, tuyo, te pertenece a, es un determinante posesivo. No se tilda. Me olvidé las funciones, mi profesora. No, nunca la hable seré de pronto examen. Lee. Tú tienes muy claro cómo planear tu futuro. Te das cuenta que el primero suena más tilda, lo que es. El otro suena menos, no lo tiblas. Así de fácil. Porque a veces tanta normativa o los nervios traicionan. Entonces lee, lee el enunciado y te darás cuenta quién se tilda y quién no se tilda. ¿Sí? A ver. Mi. También se tilda si es un pronombre personal. ¡Wow! No jodan el tiempo. A ver. Es un escruel. Mi pronombre personal. Mira. Ahora se refiere a la primera persona. Yo, mi. Tilda. Pero si indica posesión, pertenencia, determinante, posesivo, no se tilda. Veamos. Para mí es importante que te acuerdes de que es mi cumpleaños. Para mí, yo, persona, pronombre tilde. Pero si digo mi cumpleaños, mío, me pertenece, determinante, posesivo, no se tilda. ¿Sí? Sí, mira. El cuarto monosílabo. Monosílabo especial dentro de un grupo también especial. Vaga la redundancia. Es el monosílabo que tiene más funciones. Cuatro. Dos con tilda y dos sin tilda. Aquí sí, bastante cuidado. Tenga cuidado. Sí es un monosílabo de cuidar. Dos con tilde, dos sin tilde. A ver, veamos. Con tilde. Sí indica pronombre persona. Si reemplaza a una persona en un diálogo, pronombre tilde. Y el segundo caso que se va a tildar es cuando es un afirmativo. Sí, un adverbio de afirmación. ¿Cuándo no tildas? Cuando te acondicionan. Por ejemplo, si no apagas tu audio, te voto del grupo. Por ahí, ¿no? No voy a hacerlo, pero es un ejemplo. O si de repente, si no respondes la práctica, ¿sí? Hay sanción, ¿no? Entonces, mira, ojo. Este sí me acondiciona. Cuando papá, mamá, el profesor te acondiciona con una palabra como sí, conjunción condicional no se tira. Si no te abrigas, te resfriarás. Si sales a la calle sin tapabocas, te puede dar el COVID. Por ejemplo, es una condición. Así como condicional, no tildas. Y tampoco tildas si nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, sí. Cuando está musical, no se tira. Sustantil. A ver, veamos. Sí. El otro día se me olvidó comprobar si había apagado la televisión. Este sí es un afirmativo, mira, tildas. Si había apagado la televisión, es una condición. Condicional, conjunción. No tildas. Pero si digo, pensó solo en sí, es un egoísta. Pensó solo en sí, es un egoísta. Ese sí indica persona. Le puede sumar la palabra mismo o misma, depende del género. Pensó en sí mismo, es un egoísta. Pensó en sí misma, es egoísta. Ese sí es un pronombre, tildas. ¿Sí? El sí afirmativo es más fácil, ¿no? Como es este caso, mira. O quizá de repente, ¿quieres ingresar a San Marcos sin postular? Sí. Obvio, ¿no? ¿Quién no quiere entrar a San Marcos sin postular? Mucho esfuerzo. Sí. ¿Quieres obtener nota 20 en todos tus cursos? Sí. En la universidad. ¿Quieres a la primera titularte? Sí. Sí, obvio, ¿no? Entonces, en este caso, sí, afirmativo, tí. ¿Sí? Ya está. Quinto, monosí, la bomida. Té. También es fácil de reconocer. En sí, todos son sencillos. Es cuestión de practicar, porque sí hay que practicar, chicos. Recomendación, consejo, practiquen, ¿no? Té. Té vas a tildar cuando es un sustantivo. La infusión. O puede ser la planta del té. ¿Sí? La infusión, ¿a qué me refiero? A la bebida. A lo que está de invierno, uno toma café, té, ¿no? Té caliente, ya. Té. La bebida tilda. Cuando no tildas, cuando se refiere a una persona. Pronombre. Pronombre en segunda persona. Y tampoco no tildarás cuando se refiere a la letra T. Pues que es un caso bastante lejano. ¿Sí? A ver, mira. Por lo que veo, el té rojo es el que más te gusta. El té rojo. Se refiere a la bebida. Hoy, pues, usted sabe que la química o las industrias, todo tipo de té, ¿no? Té rojo, té verde, té chino, té negro. ¿Sí? El té es la bebida tilda. Es el que más te gusta. A ti te gusta. Se refiere a una segunda persona. Pronombre, no tildes. Solamente la bebida, la infusión o la planta del té. Se refiere a todas las diapositivas. De, mira. El verbo dar. ¿Cuándo tilda de? Dar. ¿Cuándo no tildo? Cuando es un enlace, una preposición. O también puede ser la letra D, que es un caso inusual. Cuando usamos como letra D. A ver, veamos el ejemplo. Me encanta que mi hijo me dé besos de esquimal. Que me dé, mira, dar, tilde. Besos de esquimal. No, mira. Este es un enlace. El primero es un verbo, dar, tilde. El segundo es un enlace. Preposición, no tildes. Me olvidé la normativa. Lees nada más. Pues es más fácil, mira. Que mi hijo me dé besos de esquimal. El que se tilda suena más. ¿Sí? Entonces, verbo dar, tilde. Y enlace, preposición, no tildes. Se. Monosílabo, que se va a tildar también, mira, al igual que el caso anterior, sí es verbo. Verbocer o verbosaber. Aquí tenga cuidado, hay dos casos. El verbo ser o el verbo saber. Cuando no tildas. Cuando se refiere a una persona. Pronombre en tercera persona. Él, ella, ellos, sé. Pronombre que corresponde a este grupo. Tercera persona, no tildes. Veamos. Sé muy bien que no se rinde a la primera de cambio. Mira, este sé, yo sé. Saber, tilde. Muy bien que no se rinde él o ella, mira. Se refiere a un él o ella, persona a persona. No tildes, pronombre. ¿Sí? Aquí hemos visto el caso de saber. ¿Cómo sería el caso de ser? Sé buen alumno. Tienes que ser buen alumno. En ese caso, tilde. Sé buen alumno. Es una oración imperativa. Como una especie de orden. ¿Sí? Tienes que ser buen alumno. Sé buen alumno. Sé buen hijo. Sé buena persona. Sé buen estudiante. Del verbo ser. También se tilde. ¿Sí? Igual va a ser ver. Más, mira. Cantidad. Me da idea de cantidad. Adición. También puede ser signo más. También, ¿ah? Sí. Tilde. Cuando no tildas. Cuando no hay idea de cantidad. Es una conjunción. Se reemplaza por la palabra pero. Hoy he trabajado más horas, mira. Cantidad tilde. Pero, mira. Este segundo más. Pero me siento con energía. Más. Me siento con energía. Si digo dos más dos, ese más también se va a tildar. Porque indica adición sumatoria. ¿Sí? Ya está. Ocho monosílabos. Los enfáticos, mira. Cómo, cuándo, cuánto, dónde, adónde, quién, etc. Se llaman enfáticos porque preguntan o exclaman. Se tildan en oraciones interrogativas y exclamativas. Solo en ese caso. Si no pregunta, no exclama, no tildas. Bastante cuidado con este grupo. Los enfáticos. También corresponde la tilde y acrítica. Y en caso de la palabra aún. Aún se va a tildar. Sí, puedes reemplazar por todavía. Indica tiempo. Aún hay tiempo para explicar un poquito más las normas. Todavía hay tiempo para explicar las normas. Pero si digo, era un exagerado, gritó, gritó tanto, aún los vecinos de la otra cuadra lo oyeron. Hasta los vecinos de la otra cuadra lo oyeron. Si aún reemplazas por hasta, incluso, inclusive, no se tilda. ¿Sí? Mira, repito. Aún se tilda cuando reemplazo por todavía. Y no se tilda cuando reemplazo por hasta, incluso, inclusive. Aquí está lo que te comenté al inicio. Que los demostrativos no se tildan. Ni tampoco la palabra son. Eso te lo voy a mandar, ¿ya? Para que lo puedas leer en casa con tranquilidad. Y ya unos casos que ya no, el tiempo nos está ganando. ¿Sí? Que los mande igual. Voy a pedirle a Manuel que eso refuerce. La siguiente clase que ya son algo de tres normas que faltan. Que son palabras compuestas con guión, sin guión. Al igual que la misma dirigida. Que son preguntas de pre-San Marcos. Aquí este material que les decía. Que lo voy a pasar a Word. Aquí hay un casito especiales. Que le voy a pedir a Manuel que lo termine de reforzar la próxima semana. Porque.